Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, su kuma wiki. Ingredientes. 6 tazas apretadas de hojas de versa troceadas o su sustituto, frescas o congeladas. 2 a 4 cucharadas de aceite vegetal. 1 cebolla cortada en trozos grandes. 1 taza de tomate cocido troceado. 1 chili verde, sin semillas y en trozos finos. 3 cucharadas de zumo de limón. 1 cucharada de harina. 1 taza de agua. Sal y pimienta al gusto. Tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.